Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Una promesa segura para el viaje Y vamos a leer el Salmo 23, 6 La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida Y en la casa del Señor o en la casa de Jehová, estas versiones Viviré para siempre Cuando estamos atravesando el valle sombrillo La situación complicada, los problemas muy fuertes Cuando estamos en esas situaciones Pablo lo llama pruebas Y cuando estamos en esa prueba de fuego muchas veces Entonces nosotros queremos que las personas que amamos estén más cerca de uno ¿Verdad? El problema es que muchas veces cuando todo va bien Todo es próspero, todo es bienestar, todo es compartir, todo es gozar Allí tenemos cantidad de gente que está con nosotros Y es más, llegamos a ser prácticamente admirados por otros Mimados por otros Pero cuando las cosas no van bien Y cuando las cosas de verdad están de tragedia en tragedia Nos quedamos prácticamente a veces abandonados Y es ahí donde tenemos que comprender dos cosas Que en el camino de la vida En realidad el único fiel Que está siempre con nosotros Es el buen pastor ¿Por qué decimos eso? David nos explica dos cosas O nos asegura dos cosas La primera El bien y la misericordia de Jehová Que es nuestro buen pastor Nos acompañan todos los días El bien y la misericordia de Jehová Nos acompañan todos los días No es solamente cuando nos va bien No es solamente cuando Pues todo al cien Es aún cuando estamos bajo cero Ahí está el bien y la misericordia De nuestro buen pastor David también nos asegura Número dos El momento que estamos viviendo Ahora En ese valle de sombría No es nuestra meta La meta Es la casa de Jehová Donde viviremos Dice Largos días No es la meta Es como cuando hacemos un viaje Y tenemos una meta Donde llegar Pero justo en el trayecto del viaje Se nos rompió una llanta Y hace lluvia No es un buen lugar Donde se rompió la llanta Tenemos que orillarnos un poquito Mojarnos Y ensuciarnos las manos A lo mejor golpearnos Y si ya es oscuro No ver del todo bien Momentos hasta de angustia Pero no es nuestro destino allí Solo es algo que estamos viviendo En el momento Nuestro destino es Más adelante En la vida Solo estamos en el presente Viviendo una situación Que de pronto Nos trae frío Nos trae problemas Nos podemos lastimar Muchas veces Pero no es ese nuestro destino El destino dice acá El versículo 6 Que es la casa del Señor Donde viviremos Largos días ¿Qué podemos aprender entonces? Bueno, podemos aprender Número uno Que no importa Cuán profundo sea el valle O cuán persistente sean los enemigos La certeza de la bondad Y del amor Son inagotables De Dios hacia nosotros Número dos No importa La triste, angustiada O incomprensible situación Que estamos viviendo Siempre debemos afirmar Que no estamos solos Y número tres No estamos solos Por lo menos tenemos A tres personas con nosotros Al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Y ellos Nos invitan A que sigamos La dirección del buen pastor Porque nos quieren llevar A una casa A la casa De Dios El Apocalipsis nos dice La Nueva Jerusalén Que tú y yo Estamos avanzando Aún en medio De las situaciones Pero con la bendición Y la misericordia De Dios Todos los días Dios te bendiga Soy Ebrolero Recuerda Hoy es el día De tu salvación 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 De tu salvación